El derecho a la información no es exclusivo de quienes ejercen la profesión del periodismo, sino para la población en general, incluyendo autoridades y empresarios. Es por ello que los mecanismos para la protección de periodistas se han convertido en una simulación. Estamos mejor porque estamos nosotros, los periodistas, más organizados, más fuertes, tenemos más capacidad de reacción cuando haya una alerta, pero de pronto parece que ni los gobiernos, ni los gobiernos estatales, ni el gobierno federal, ni los empresarios han terminado de entender que el derecho a la información es un derecho de todos los ciudadanos y no de los periodistas, ni de los medios, ni de los gobiernos. Entonces, los mecanismos que hay de protección a periodistas se han convertido en una simulación. El mecanismo federal de protección a periodistas tiene un marco jurídico muy robusto, tiene muchos recursos y no protege a nadie. Un ejemplo claro de esta situación es el estado de Veracruz, el cual está dentro de los primeros lugares de ataques y crímenes contra periodistas. Sin embargo, Oaxaca lleva una tendencia que lo ubica también entre las primeras entidades, donde se agreden a quienes se dedican a esta labor. Vale la pena comentar que en los últimos meses se han registrado asesinatos de periodistas en los límites de Oaxaca y Veracruz, y señaló que es lamentable que ambos gobiernos se laven las manos con argumentos como que fueron asesinados en un estado y tiraron el cadáver en otro. El ejemplo más claro es Veracruz, pero Oaxaca va muy, muy, muy siguiéndole la pista. Aquí en esta zona ha pasado un par de casos graves en los que los dos gobiernos echan la bolita para hacer las investigaciones. El de Oaxaca se lo pasa a Veracruz, Veracruz a Oaxaca, porque trabajaban en un lado, los asesinaron en el otro. Y finalmente las garantías que tendrían que dar para el libre ejercicio del periodismo no las está dando ni un gobierno, ni el otro, ni el federal, ni nadie. Nosotros nos hemos tenido que aprender a defender, tomar cursos de seguridad, de seguridad digital, de seguridad física, de autocuidado incluso, pero no son cosas que esté garantizando el Estado, que es su obligación la que tendría que garantizar. Una estrategia que puede ayudar a evitar a que se sigan agrediendo periodistas es formar redes que estén integradas por quienes ejercen esta labor, sobre todo porque la organización más grande y poderosa no es capaz de atender los casos que se presentan en todo el territorio nacional. Y es que la estadística marca que cada 22 horas un periodista es agredido. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.